Les confieso que una de las cosas que mi lado fangirl más disfruta es cuando uno de mis actores favoritos se vuelve popular gracias a que consigue un papel que lo lleva la fama internacional porque eso significa que las personas por fin van a ponerme atención cada que les hable de ellos o bueno, al menos pretenderán que eso hacen Mayna liblinga, este es un video muy especial porque se supone que debe de haber sido el primer video del canal de hecho fue el primero que grabé y edité y todo únicamente que al momento de ver el producto ya terminado no me gustó para nada no por el contenido sino por la calidad del video porque la verdad es que mi amigo y yo aún éramos muy nuevos en esto y apenas íbamos agarrándole la onda a lo de las cámaras y el audio y los enfoques y todo entonces al momento de ya verlo no me gustó mucho entonces no lo consideré digno de ser el video con el cual íbamos a cortar el listón del canal entonces lo dejé como que a un lado y empezaron a salir más cosas de aquí a hablar y todo y ya no quise volver a tocar ese tema porque me traía mal los recuerdos de lo mal que había quedado el video sin embargo, el tema de Ezra Miller es algo de lo que siempre he querido hablar porque me llama mucho la atención como en tan poco tiempo se ha vuelto tan popular y su carrera va ascendiendo y la verdad es que me da muchísimo gusto porque considero que es uno de los actores jóvenes con mejor calidad que tenemos actualmente tiene un rango actoral maravilloso tiene películas muy buenas en el cine independiente y lamentablemente por eso mismo las personas no están muy familiarizadas por su trabajo y de hecho empezaron a escuchar más de él porque va a ser el nuevo Flash porque sale en Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos y porque se dieron cuenta cuando estaban viendo la película y la verdad es que la mayoría lo ubica mayoritariamente como el chico gay de las ventajas de ser invisible y la verdad es que esa película también fue un boom super inesperado la gente la quiere mucho y de hecho se está convirtiendo en una película de culto lo cual está muy chido tanto para la carrera de Ezra Miller como de Logan Lerman y de hecho ayudó mucho a Emma Watson a despegarse de ese personaje de Hermione donde todos la teníamos ubicada pero volviendo al tema de Ezra Miller a pesar de que fue una muy buena actuación en esa película no es su mejor interpretación ni esa, ni la del Flash que todavía no la veo pero estoy segura que no va a ser la mejor ni la de Credence en Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos hay muchas otras películas en donde el tipo de verdad demostró ser un señor actor o bueno no un señor pero para allá va y a pesar de que su filmografía no es tan amplia la realidad es que es uno de los nombres más conocidos dentro de las películas indie haciendo papeles que le han ayudado a hacerse un nombre dentro del cine independiente demostrando una capacidad de actoral bastante remarcable y para muestra tenemos su debut en la pantalla grande en After School esta película debutó en Cannes en el 2008 y con 16 años Ezra interpretaba a un chico que estaba obsesionado con todo tipo de videos en internet dígase gore, dígase las peleas de secundaria, pornografía, etc. todo lo que esos niños pubertos ven hasta que un día mientras realizaba un proyecto escolar y estaba grabando dentro de la escuela capta la muerte de un par de gemelas que aparentemente murieron por haber consumido veneno de ratas que ellos creían que era droga y a pesar de que la película es así como que medio tensa la verdad es que si te deja un bonito mensaje bueno no bonito te hace que te caiga el 20 de como muchas personas somos presas de la tecnología y de los videos explícitos y de como muchas veces creemos que lo que sucede detrás de una pantalla en realidad puede pasar en la vida real e intentamos hacerlo por lo que para ser la primer película oficial de Ezra Miller tiene una muy muy buena interpretación porque todo lo que sucede en la trama sobrecae sobre su personaje y lo hace excelentemente bien también ha tenido papeles pequeños en películas como City Island una comedia genial acerca de una familia disfuncional que está llena de situaciones absurdas al momento de que los personajes tratan de resolver sus problemas aquí Ezra interpreta a un chico con un fetiche sexual llamado feederism es decir, la manera en la que se alimentan las mujeres con sobrepeso y más aún cuando descubre que su vecina, que tiene sobrepeso es parte del catálogo de mujeres de un sitio porno al que está suscrito ¿se acuerdan del libro de la hoguera de Mean Girls? aquel cuaderno en donde las plásticas explayaban su odio hacia prácticamente todo el mundo bueno pues en Be Aware de Gonzo Ezra Miller junto con otros cuantos marginados crean su propio libro de la hoguera convertido en periódico en donde con sus artículos expresan su desacuerdo con todas las leyes sociales de la preparatoria si bien la película no es la gran cosa y la verdad es que si la ven o no, no pasa absolutamente nada es muy divertido ver a Ezra Miller como un futuro periodista que no busca más que publicar la verdad tal y como es una de las películas que sí marcó un paso importante en la carrera de este actor fue el thriller psicológico We Need to Talk About Kevin en esta película se cuenta la historia de una madre que trata de salir adelante después del horrendo crimen que cometió su hijo aquí Ezra Miller deja a un lado todo lo carismático que puede llegar a ser y se convierte en una persona miserable y terrorífica sin un gramo de bondad en el cuerpo spoiler alert que realmente no es spoiler porque esta película salió en el 2014 y ya debieron haber escuchado de ella o haberla visto el tipo mata a su familia y a varios miembros de la escuela donde estudia con un arco esta película me hizo no querer tener hijos nunca por miedo a que salgan como él y me causó tanto conflicto que por mucho tiempo me costó mucho verle la cara a Ezra Miller y no comenzar a llorar pero después se me apareció en Train Greg en donde lo único que mata es el apetito sexual de Amy Schumer en una de las escenas sexuales más incómodas y graciosas que he visto en mucho tiempo haciéndome que le dé otra oportunidad y que se gane mi corazoncito de nuevo hasta que volvió a perturbarme en el experimento de la misión a Stanford esta película cuenta la historia del experimento real que se llevó a cabo en 1971 por parte de un equipo de investigadores con el propósito de estudiar el comportamiento del hombre cuando se vive en una prisión así que durante las vacaciones de verano adaptan la universidad de Stanford para convertirla en una prisión real y posteriormente reclutan hombres jóvenes para que desempellen el rol de guardia y prisionero cada uno tiene que meterse de verdad en su papel y tienen que actuar en los respectivos roles que les tocan y en cambio se les va a pagar cierta cantidad por día y aunque todo suene muy bonito la verdad es que todo se va a la shit todos se estresan, se vuelven locos, nos vuelven locos a nosotros y eso es porque la película es crudamente explícita porque te demuestra lo malvados que pueden ser los seres humanos cuando les otorgas el poder es una película que una vez que empiezas no puedes dejarla de ver pero sin embargo ya quieres que termine la miseria por la cual están pasando los pobres chicos encerrados ahí definitivamente en el futuro Ezra Miller va a ser uno de los actores más cotizados en Hollywood porque la verdad es que tiene mucho potencial y me da mucho gusto que las personas por fin estén valorando su trabajo y que cada día tengan más proyectos que realizar y lo veamos más frecuentemente en el cine ya se me va a acabar la pila de la cámara pero si te gusta Ezra Miller y conoces otra película que también te guste mucho y que no la mencioné por favor te pido en los comentarios que me pongas tu opinión al respecto de igual manera en la descripción te voy a dejar todas mis redes sociales en donde me puedes encontrar como Denise McCool si te gustó este video por favor dale like aquí abajo y suscríbete porque vamos a seguir teniendo más contenido como este yo soy Denise McCool, tschüss